Muy buenas a todos, estamos en FUNDATION Estamos probando un nuevo agendecillo Espero que os guste Es como The Universe, vale La mecánica y la historia es la misma Vamos a ser un señor feudal De antigua Roma, por así decirlo En el cual vamos a poder construir Nuestro gran imperio Y bueno Vamos a tener unas cosillas Que nos irán saliendo para arriba y para abajo y demás Los gráficos la verdad Que están bastante curiosos, los monijotes Los vais a ver que están muy bien currados Está espectacular Y bueno, los árboles están bien decorativos y demás Bueno, ahora entraremos en la historia Básicamente Es un juego que está en alfa Salió ya el año pasado, ya se pudieron ver Algunas alfas Han retocado un poco más, está completamente en español La música mola bastante Y bueno, que decir Han metido nuevas mecánicas, nuevas historias Por si lo conocéis que sepáis que ha cambiado bastante Y vamos a empezar a verlo Hay 5 o 6 mapas Colinas, costeros, fluvial, montaña, valle Al cual nos vamos a meter Estoy entre montaña En plan, montañoso y tal Tenemos el valle más llanito Fluvial Vamos a poner fluvial Vamos a poner fluvial Que haya ríos, ¿no? Que se vea un poquito de contraste Así que vamos a comenzar partida Y empezamos El menú va a ser un poquito amplio Pero a la vez luego se hace súper sencillo Vamos a tener cosas arriba a la izquierda Arriba a la derecha El tutorial es básicamente Bueno, esto es como la ayuda, ¿no? ¿Vale? Lo pone aquí ayuda Ayuda Es como no La ayuda Te ayuda, te enseña y te dice Para que sepas empezar Más o menos al principio Os comento Arriba del todo a la izquierda Los FPS Va a tope de FPS Es lo que tiene estas cosas Bueno, ventana de advertencia La población La felicidad Porque tienen que estar contentitos Esta gente como los nuggets Tienen que estar contentitos Bueno, alterar Bueno, mucha información Labor Labor es importante Porque aquí vamos a poder Desbloquear cosas, ¿vale? Cuando tengamos herramientas Por así decirlo Y influencia Que sería como el esplendor Tanto Tanto de construcción Como militar Como de la iglesia, ¿vale? Arriba del todo a la derecha Vamos a poder designar Zonas Edificios de construcción Y demás Que poquito a poco Vamos a ir viendo Comercio Mercado Militar Y toda esa historia Abajo a la derecha Vamos a poder ir viendo Diferentes menús Diferentes Cosas para ver Por ejemplo Los territorios Lo quitas Y no se vería esto Ahora sí Porque tenemos que elegir uno Pero si no le das aquí Se quita Y ya está ¿Ves? Y fuera Por aquí igual Caminos, historias La ayuda Por si has dicho Oye, no me acuerdo cómo Pues así te lo explican Y abajo del todo a la izquierda Pues ahí tenemos El día de la semana Tal Y la velocidad A la que queremos Que vaya esto Explicado el menú Más o menos por encima ¿Vale? Y debajo mía Simplemente pone La alfa en la que estamos Con lo cual Aquí No, aquí Por ahí lo pone Y demás Y todo el rollo Dicho esto Tenemos que elegir Un sitio donde comenzar ¿Vale? Árboles Piedras Y arbustos setos Mira cómo se ve El tepe El tepe me encanta Se ve muy bien Y evidentemente Recordad Es una alfa ¿Vale? Los arbolillos Todavía le quedan retoques Y demás El agua igual ¿Vale? Pero bueno Y tenemos piedras Recursos Con lo cual Lo ideal Bueno este es el mapa ¿Vale? Para que echéis un vistazo Lo ideal sería Empezar en una zona En primer lugar Hay que elegir una zona Como los hexágonos estos ¿Vale? Hay que elegir una zona Y después podrás ir ampliando Alrededor continuamente Te costará oro Que luego no se nos pondrán aquí Tanto los recursos Que tengamos y demás Tenemos que empezar A ver Tengo este de aquí Y luego podría conseguir aquí Pescado He estado probándolo un poquito ¿Vale? Para ver cómo empezar Por dónde Y cómo ir la cosa Y cómo tirar Esta zona es buena Porque luego tenemos Mucha zona de construcción Está elevada Con respecto a la otra Pues acaso Haremos castillos Y cosas así Vendrán mensajitos del rey En el cual somos como un señor feudal ¿Vale? Y yo creo que vamos a empezar Metiendo a esta zona Y metiendo a esta zona Esta no Porque quizás Con el río y demás Tengamos poco movimiento Esta un poco más Y luego poder ampliar por aquí Y extendernos a lo grande Tenemos más comida Y demás Vale, yo creo que vamos a empezar Por aquí Vale, como en The Universe Igual tenemos que construir Lo que viene a ser el centro de la aldea ¿Vale? Aquí está ya el menú general De construcción De monumentos Y de decoración Que poco a poco Se nos irá desbloqueando ¿Dónde pongo esto? Vamos a poner el centro Aquí en esta esquina ¿Vale? Entonces, estamos en pausa Sí Bueno, aquí como veis Nos salen unos cuantos colonos Que aquí podemos ver en el menú Cuántos son ¿Vale? Son 3 y 3, 6, 7 y 8 Estos colonos Al pulsarle sobre encima de ellos Nos dice la información de ellos La felicidad Como veis aquí tenemos oro Hay que cuidar con la economía Madera Que son los recursos Herramientas y comida Son con las que empezamos Y te dicen que para que estéis Están contentos Si no, y mejoró su calidad de vida Necesitan pues Cosas primarias ¿No? Por ejemplo Necesidades primarias Como el agua y la comida Es más Subsistir ¿No? Básicamente para ellos Y luego estos colonos Puede dar Diferentes encargos ¿Vale? Tú O desempeños O O llámalos como quieras ¿No? Y por ejemplo Tú vas a ser constructor Tú transportador Y como veis Van subiendo niveles Y así cada uno Pues podrá hacer más cosas O menos cosas Dicho esto Vamos a empezar a poner Las cosas de construcción Básicamente Lo primero que necesitamos Es asegurar Madera Comida Y agua Dicho esto Vamos a empezar Por la madera Porque con la madera Vamos a poder construir La mayoría de las cosas Con lo cual Vamos a poner El campamento de madera ¿Vale? El campamento de madera Lo vamos a poner Por esta zona ¿Vale? Aquí el de madera Sí Lo vamos a poner En esta zona Campamento de madera Luego también vamos a poner Bueno Que vayan haciendo eso ¿Vale? De hecho Tenemos que designar Un constructor ¿Vale? Vamos a designar A un leñador Eso es Para que vayan empezando ¿No? Le damos a más uno Y que vayan empezando Bueno No vamos a ponerlo a más tres Estoy andándole rápido Luego vamos a necesitar A alguien que nos dé piedra Al cantero Solo tengo esta zona de aquí Con lo cual El cantero ahí ¿Vale? Ahí lo ponemos Más adelante necesitaremos Al del pozo de agua Que he puesto aquí En este lado Lo que viene a ser El ayuntamiento en sí ¿No? La plaza Tengo aquí A ver El pozo de agua Lo vamos a poner aquí Vale El pozo de agua Ahí Campamento de madera Tenemos El granero Es para recoger Las vallas ¿Vale? Se usa para almacenar Los recursos Cosecha La cosecha Es para recoger Las vallas Esto sí El otro es para almacenar Así que aquí Vamos a poner Una Y bueno Luego pondremos otra Y vamos a necesitar El granero El granero Lo vamos a poner Tal que a A ver Como lo ponemos Bueno El granero Lo vamos a poner Lo estoy pensando Lo estoy pensando Tal que aquí Vamos a poner esto en pause Por un sencillo motivo Aún no hemos designado La zona Porque esto sí Esto es Vale Quiero que tú Cortes madera ¿No? Me vayas a hacer leñador Y demás Tú asignas aquí A quien quieras Le eliges Y quizá A qué distancia está Para poder poner Y demás Normalmente Si tienes Alguien de leñador Te va a asignar Automáticamente Un leñador Si tú le das Haces un clic Aquí Automáticamente Alguien le pondrá Leñador Cuestión Tenemos que designar Los áreas ¿Vale? Los áreas Es esta herramienta De aquí ¿Vale? Zona de urbanización Que se nos irán Piliando luego Más cosas Extracción Le tenemos que decir Con tanto Más grande O más pequeño Y pintarles La zona donde queremos Que hagan las cosas Por ejemplo Quiero que aquí Me recojas Lo que viene a ser La piedra Aquí Lo que viene a ser Las vallas Y ahora tenemos que ponerle Una zona en la que queramos Que corten los árboles Así que le vamos a decir De momento Que toda esta zona De aquí Me la quiten ¿Vale? Y luego Le podemos poner Más adelante Que nos quiten Toda esta edema No, cuidado Cuidado ahí Que si le damos Botón derecho Se nos cierra ¿Ves? Le damos un bocadito Y hacemos una luna Podemos pintar aquí Lo que queramos Vale Ahora sí Entonces ahora sí Le damos a más uno Con lo cual Ahora la gente Bueno, vamos a ponerle Más tres Van a empezar A hacer cosas Ya van a empezar A talar y demás Quiero que empiecen A talar bastante Así que quiero que Tenemos un constructor Un leñador Vamos a poner Otro constructor Otro leñador Vamos a poner A alguien Que recoja piedras A alguien Que recolecte De hecho Que recolecte Vamos a poner A dos ¿Vale? Entonces tenemos Vamos a poner aquí Esto que nos lo ponga Por trabajos Ok Ya han terminado La cantera Con lo cual Ya está Isabele Perfecto Ahí lo tenemos Vamos a enseñaros Los monigotes Aquí como se mueven Aunque ahora van un poquito Ahí a cámara rápida A ver si lo toco Esto Pa, 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 pa Los hombres Tienen los ojos así Como platos Es una cosa increíble Me da hasta la tos Y todo lo increíble Que es A ver si me gusta Un hombrecito A ver Por aquí Por aquí están parados Sigo comitos A ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Los ojazos Son de ojos altones Esta gente Bueno Dicho eso Y demás Básicamente Vais viendo Cómo funciona esto ¿Vale? Vamos a ir Empezando A Mira aquí Por ejemplo Lo te dice El menú Dice ¿Vale? Proporciona agua Para los aldeanos Necesita 10 de madera 5 de piedra Lo está construyendo La uren Te dice lo que está trayendo Si le damos aquí Prioriza esto Cosa que ahora mismo Tampoco queremos Que priorice nada Y poco a poco Vamos a ir Construyendo ¿Vale? Para que construyan Las casas Lo que tenemos que hacer Aquí cuando nos ponga Residencial Que nos lo harán Un futuro Ahora Dice que Pongamos un granero Y pongamos Alguien de transportador El granero Lo estamos haciendo Nos faltan 5 de piedra Que de Conector Reconector Vamos a poner otro Que sea cantero Para que al principio Vaya un poquito Más rápido la cosa ¿Vale? Recordemos Esto es una alfa ¿Vale? Se trata de construir Un imperio romano Por más o menos Por la edad Por no Por decirte Las iglesias Los castillos Y demás Lo ponemos ahí En la edad romana Y básicamente No van a ir sucediendo cosas Van a venir el rey ¿Vale? Nos va a estar constantemente Mandando a mensajeros En el cual nos pedirán Misiones Para hacer recursos Tenemos para hacer Os lo enseño por aquí Cosas militares Con lo cual Tenemos que ir enviando A gente A las guerras Y cosas así No sé si nos llegarán A atacar Pero podemos poner En palizadas Vallas Podemos fabricarnos Aquí una buena ciudad Si veo que os gusta Haré 3-4 vídeos Si veo que os gusta Pues le daré más apoyo Con lo cual Grabaremos Y traeremos más Si veo que no Pues bueno Habéis visto un jueguecillo nuevo Veis como funciona La temática y demás Pues si en un futuro Os gusta Y creéis Y si os gusta Y veo que esto fluye Pues le daremos caña Y acabaremos Y veremos Todo lo que trae Dicho esto Ya tenemos A los que están aquí picando Tal, tal La piedra de la madera La tenemos controlada Tenemos controlado El granero Que lo vamos a hacer en breves Tenemos ya Aquí cosecha Y si Vayamos a la ampliando Se nos van a ir Vale Aquí que teníamos Más que hacer Vale Campamento de madera Que produce madera Tenemos cantera Pozo de aserradero Vale Tenemos que hacer un aserradero Lo vamos a poner Por aquí Vale El aserradero Que nos va a producir Madera Vale Tablones de madera Que en un futuro También necesitaremos Bueno Más que hay muchas cosas En un futuro Ya os lo digo Así que Ahí Adarca El edificio terminado Granero Vale Ahora tengo que poner Alguien que sea Transportista Mira Puedo hacerlo De esta manera O de esta Asignamos aquí a uno ¿Ves? Y automáticamente Se ha puesto Transportista Y aquí vamos a decir Que nos guarde La comida ¿Vale? Hasta el máximo De reserva Lo que puedas Pues ahí lo guardas No tenemos a nadie más ¿Vale? ¿Cómo viene aquí la gente? ¿Cómo se reproduce? Bueno Pues la gente se reproduce Con visitas ¿Qué es eso de las visitas? De repente te pondrá Cuatro Cuatro personas Cuatro colonos Han pasado por tus tierras Dos han decidido quedarse Y vendrán dos colonos De una esquina Del mapa Misión completada Cien de oro Granero Vale Bueno Todas las construcciones Tienen un coste de oro ¿Vale? El aserradero Nos cuesta Construir los 100 de oro Y un mantenimiento De 2 de oro Todo esto lo podemos ver Aquí En el presupuesto Ahora mismo estamos Con un gasto De 27 de oro Así Sin más Esta semana Estamos gastando 27 ¿Por qué? Porque tenemos nuevos Aquí Bueno Todo esto lo tenemos gestionado Aquí tenemos un puente de madera Tenemos un mercado En el cual No vamos a tardar mucho En construir Vale Los mercados son de la siguiente manera ¿Vale? Tienes el puesto de comida El de mercancías Y el puesto de bienes de lujo Y luego tienes decorativo ¿Vale? Decorativo que es lo que te va a dar Los puntitos estos de esplendor ¿No? Pero por ejemplo Este Pues ponerle una tienda azul Me cuesta 5 de tela No tenemos Con lo cual no podemos ponérsela E igualmente así sucesivamente Por ejemplo Si le pones un cartel de puesto de comida No te cuesta nada Y te da más 50 de decoración ¿Vale? Y así podemos ir poniendo También ir decorando ¿No? Todo lo que hacemos Entonces tenemos el pozo Necesitamos un mercado Pues tenemos un puesto de comida Lo vamos a poner Lo vamos a poner Esto es importante para luego La ubicación de todo Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Y vamos a dar a construir Sin más ¿Tenemos ya para zona residencial? No todavía Vale Necesitamos construir esto Y poner que sea Uno un comerciante Mira De las dos personas que pasaban Una ha decidido Quedarse en tu aldea Así que si ya nos venimos aquí Vamos a tener Un desempleado más Y así sucesivamente Van a empezar a venir gente Tenemos puesta la zona de... Sí Vale Pues a ver si vienen Y empiezan a andar Todo esto macho ¿Por qué no vean? Ahí, ahí, ahí Dale a la lacha Dale a la lacha Dale a la lacha Ya que se la contiene ¿Cómo? ¿Cómo le dan ahí a tope? Esto sigue por tres ¿No? Perfecto Tenemos cuatro semanas Y dos días jugados Así De gratis Tenemos la recolección Que es buena Tenemos esto también Que me lo ponga de vallas Por si esto se llena La capacidad máxima Son cuatrocientos ¿Vale? Actualmente tenemos cincuenta y ocho Y lo que vaya a gastar Vale Han terminado el mercado Pues nos venimos aquí al mercado Le decimos que venda vallas En las partes La parte de parte Le vamos a decir Que asignamos a Jane Que sería la última persona Que había venido Ah no Sería Antonia ¿Teníamos ya puesto un vendedor? ¿Quién es Jane? ¿Quién es Jane? ¿Quién es Jane? Comerciante Ah vale Vale Tenemos ya un comerciante designado Y va a empezar a guardar aquí Cincuenta vallas Para irla vendiendo Bueno Un aldeano carece de hogar El rey no conoce Sus esfuerzos De establecer su asentamiento Y me dan como bonificación Nuestro rey Cuatro de espadas Y cuatro de martillo ¿No? Que viene a ser de labor Y de reino Vale Tiene una novedad De estado de labor Vamos a quitar todo esto Me pone nervioso Y te dice que desbloqueemos El panel de estado de labor ¿Vale? Podemos desbloquear Esto Desbloquear almacén Pues no podemos desbloquear almacén ¿Por qué? Porque necesitamos La zona residencial primero Vale Bueno pues Zona residencial Igual que lo de poner Quitar y demás Pues yo ahora mismo Yo puedo coger Y decirle Mira por la zona residencial Si tengo pensado Es hacer así Tiene que ser Esta de aquí Aunque me va a quitar La madera De la distracción Le vamos a poner Todo esto de aquí ¿Vale? Todo eso de aquí Y en la residencial Le vamos a decir Que pueden construir A ver En esta zona de aquí Estar relajado Y estas cosas pasan ¿Vale? Bueno ya tenemos el mercado Ya lo habíamos gestionado Desbloquea el almacén Nos venimos aquí Ya nos deja desbloquear el almacén A lo cual lo desbloqueamos Con lo cual ya nos permite construirlo Cantera Bueno el almacén Y alguna cosa más Puerta de madera Almacén Vale Quiero que el almacén Este aquí ¿Vale? En esta zona de aquí Este va a ser nuestro almacén ¿Vale? Necesita 15 tablones Que ya lo estamos fabricando Con el aserradero O se supone Porque lo tengo ahí asignado Vale Antonia Está asignada a producir madera Que antes no tenía nadie Así que Ahí vamos Vale Ahora me van a estar produciendo madera Tengo otro desempleado más Que lo podemos producir En la tala de árboles No lo sé No me queda claro Campamento forestal Vale Nos ha desbloqueado Campamento forestal Con 10 tablones Nos deja ponerlo Para que Planten árboles Vale Para que planten árboles Lo voy a poner aquí Porque en el futuro Veréis lo que voy a hacer Vale Todo esto Fuera Aquí lo que te dice Es que desbloquee la ruta comercial Para desbloquear la ruta comercial Que sería venirte aquí Al menú de comercio Te dice que para desbloquear La ruta comercial Necesitas 20 tablones Así que cuando tengamos 20 tablones Se nos pondrá en verde Y podemos desbloquearlo A lo cual podremos vender Miel Cristal Bueno, perdón A lo que nos venden A nosotros Miel Cristal Herramientas Barriles Pescado ¿Vale? Y cada uno Pues por el valor Que pone de oro Y nosotros A nosotros Más bien a nosotros Nos van a comprar Vallas Piedra pulida Tablones Y vino ¿Vale? Y por el precio Que pone aquí Y todo esto Nos lo hará La ciudad de Nürburgring Así que nada Prácticamente Hay gestión Bueno Al decirme Que pueden construir Las casas Como veis Automáticamente Ellos se gestionan En la zona Delimitada Por nosotros Dicho esto Tenemos que venirnos aquí ¿Vale? Recursos a comerciar En el menú del pueblo No puedes abandonar ¿Estás en el... ¿Cómo? ¿What? ¿What? Este es el menú del pueblo No puedes abandonarlo A ver Fuera Ahora me deja Vale Le vamos a dar a generar Te hemos puesto las vallas Nos vamos a comercio Recursos de comercio Bueno, hasta que no desbloqueemos No nos deja activarlo Vale Pues necesitamos hacer Las 20 talones Y como necesitamos hacerlo rápido Me vamos a meter aquí Antonia y Edith Para que vayan fabricando Dicho esto Vamos a ver si Llegamos al tope Campamento forestal Perfecto 2 de 10 Vale Pues te lo pusieron El campamento forestal Que por cierto El campamento forestal Nos lo pongo con esta zona En reforestación ¿Vale? Igualmente Tenemos que decirle Que zona queremos Que nos replante Para poder cortar A la cual Le vamos a decir De momento Que toda esta zona Nos la reforest Vale Y ahí vamos a ir Poco a poco Si nosotras zonas Aquí también Podríamos hacer Equilibrar como en un bosque ¿No? Bueno Ya veremos A ver Ya veremos A ver Vale Estamos a tope Vamos a más 3 Vamos a más 3 Esto de aquí Ah bueno Claro No están recolectando Las 20 Porque las están gastando En todos De piedra ¿Cómo vamos? 21 Tengo colonos libres Uy sí Que tengo colonos libres Cantera 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 No sé si Vale Perfecto Son 5 en total Van 4 Con lo cual No está nada mal Por aquí No podemos desbloquear Nada más Aquí sí que podemos Desbloquear cosas Cosa que aún no Vamos a hacer No nos interesa Y la dejaremos Para más adelante Bueno pues esto va Todo perfecto ¿No? Bueno decir que aquí Tenemos la felicidad global ¿Vale? Os explico un poquito El menú por aquí Estos son las personas Y esto es la felicidad global Que no sé si os lo he dicho al principio Lo mismo se me ha olvidado Aquí tenemos las necesidades De cada trabajador Ya sabéis El agua que está bien El alojamiento que lo tienen bien La comida Y ahora tienen de fe Para seguir subiendo de nivel Más adelante Ya tendréis tiempo de creer en algo De 4 personas 2 se nos añade Perfecto Y creo que viene ¿Veis este caminito? Son los que van haciendo Estas personas Espera que pasen aquí ¿Ves qué? Estas son Estas dos son las personas Que como veis Aparecen de esta esquina del mapa Y de repente Llegan aquí Hasta colonizar Y se añaden a nosotros Porque somos guays Y les gustamos Dicho esto Vamos a ver Si utilizamos esto Vale Que me gusta más Verlo así Sin esa cuadrícula Tenemos bastante control Sobre todo Simplemente nos falta comerciar Vale Y para comerciar Necesitamos los 20 de tablones Que se nos van a desbloquear En breve O sea que sí En breve se me van a desbloquear Los tablones Le damos ahí a Richard De que han venido dos más Y que vaya ahí Foresteando las cosas Que vaya plantando Bueno pues A ver 21 Ya tenemos 21 Nos vamos al comercio Desbloqueamos Vale Y entonces ahora sí Nos pone aquí Recursos a comerciar Y esto va de la siguiente manera Bueno Nosotros similamos el oro Vale Nos dice que tenemos Eh Consumo de aldeanos 96 Ingreso del comercio Bueno Se anda 96 Me imagino que por cumplir Con la visión Pero gastamos a diario 78 ahora mismo Vale De hecho la semana pasada Ingresamos 168 Por las misiones Pero gastamos 117 Así que hay que aumentar esto ¿Cómo lo aumentamos? Pues teniendo en cuenta Lo que podemos vender Que por un lado Es la comida Cosa que no me interesa Y que más podemos vender La piedra pulida tampoco Podemos vender los tablones Así que vamos a empezar A por vender tablones Y nos piden que compramos ¿Vale? El comercio Vamos a explicarlo bien El comercio funciona De la siguiente manera Si no quieres que te compren nada Si tú quieres comprar Tienes que activar esto ¿Vale? Es en plan de ¿Qué necesito? ¿Qué me piden que compre? Bueno Me piden que construya Un almacén antes de nada Vamos a construir un almacén Pero vamos a poner a venta ya Quiero Quiero Comprar No Vender Quiero vender ¿Cuánto quiero vender? Pues quiero que cada semana Me vendan Diez Que cada semana me vendan diez ¿Cuántos leñadores tengo? Por ejemplo Leñadores tengo dos Vamos a poner otro leñador 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 ¿Vale? Así de esa manera Pues vamos a ir aumentando cosas A ver el almacén El almacén me cuesta Quince tablones Y diez de piedra Que por cierto Ya lo hemos construido Necesitas que te asigna alguien Tengo la garganta súper seca Y no tengo agua Bueno Pues asignamos a alguien De todas maneras Vamos a ir acabando ya Y le vamos a decir Y le vamos a decir que aquí Pues nos guarde los tablones Que aquí nos guarde la madera Que aquí nos guarde la piedra Y que aquí nos guarde las herramientas Que son las cuatro cosas Que estamos fabricando A día de hoy Recordamos que en el granero Solo se puede guardar la comida ¿Vale? Vallas Vino Miel Pescado Yo puedo poner por ejemplo aquí pescado Y aquí puedo poner vino Por ejemplo Pero como no tenemos Pues nos van a guardar Dicho esto Creo que para empezar Está bastante bien Llevamos bastantes cosillas Ahora dice Permitir comprar Desde el panel de intercambio ¿Vale? Pues entonces cogemos aquí Nos vamos a poner intercambio Para acabar ya esto Y hacerlo del tirón Le permitimos comprar Y le decimos Cuanto queremos que compre ¿Vale? Vamos a decirlo Que tenga 10 ¿Vale? Que siempre nos tenga 10 En el almacén Y así de esta manera Pues siempre vamos a tener 10 Y aquí siempre va a vender De 10 en 10 Cuando vayamos subiendo Pues eso Yo lo puedo poner Por ejemplo A vender piedra Que me venda 5 ¿Vale? Pero no sé hasta que punto Me va a vender eso Pero bueno Y si no venimos aquí Pues te dice Que solo puedes vender Comidita Porque solo es De comida Así que nos tendríamos Que venir al mercado Venimos aquí al mercado Si yo le he puesto Un puesto de mercancías ¿Vale? Sería lo suyo Ponerle un puesto de mercancías No puedo Se podían unir Uno con otro Yo creo Vale Puesto de mercancías ¿Vale? Y lo voy a poner Voy a poner así Al lado ¿Vale? Puesto de mercancías Y le vamos a dar A comenzar la construcción Así que En cuanto nos traigan 10 Van a hacer un puesto de mercancías Que imagino que desde ahí Podría vender la mercancía Creo Luego lo mismo no nos deja Esto si os digo la verdad Aún no lo he probado Todo esto va bien No hay nada Solicita audiencia Ah mira que muy bien Esperamos a bajarlo Ponemos en pause Ha venido un emisario ¿Vale? Vienen a caballo Entonces le pinchamos Y nos dice Milor Debemos elegir A quien queremos ayudar Estas son las misiones ¿Vale? Y te dice Si entregas 30 vallas O sea si entregas 30 vallas Por ejemplo Aquí nos lo va poniendo Al rey ¿Vale? Que serían los militares Nos dan Más 10 puntos del reino Y 200 de oro ¿Vale? Y así sucesivamente Con todo Según a quien queramos ayudar Ahora mismo me interesan Las herramientas ¿Vale? Para desbloquear La choza del pescador La casa del señor Que no sé lo que es Y el seto El seto Espero Que sea como la opción De poner Para plantar más comida Aún no lo sé Porque no he llegado Pero me voy a arriesgar Así que le voy a dar al seto Y en el próximo capítulo Veremos a ver Si una vez que tengamos Las 30 vallas acumuladas Porque ojo Tenemos 46 Y dirás Bueno tienes 46 Pero es que aquí Se te acumulan 40 Bueno son 50 Y según vallas vendiendo Pues así va la cosa Así que hay que contar Que aquí están 43 Con lo cual De las 47 Le restas 43 Y esas son las vallas Que tenemos realmente Es que si te vas aquí Te lo dices Tienes 4 Ya está Cuando llegue a 30 Entonces podremos Aceptar esto Tenemos 60 días Para cumplirlo Con lo cual No hay problema Bueno creo que es Bastante tedioso El empezar siempre Creo que se ve muy intuitivo Es fácil de jugar Vamos a ir avanzando Muy rápido Según vayamos Avanzando Y explicando menos cosas Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Como os digo Jugaré 3 4 Lo dejaré grabado Lo enseñaré Si veo que se ve Y esas cosas Seguiré Si veo que no Pues pasaremos Adiós Chao 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 Chao